La Universidad Tecnológica Metropolitana reportó el aumento de mujeres en carreras relacionadas con la ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, pues en el nuevo ciclo escolar, más de 400 alumnas cursan sus estudios superiores con la beca Mujeres STEM, informó su rectora, Marisabel Rodríguez Heredia. En el cuatrimestre anterior, 274 estudiantes fueron beneficiarias con el apoyo en niveles de técnico superior universitario, licenciaturas, ingenierías y las especialidades en ciberseguridad e ingeniería aeronáutica. Así, la economía de las mujeres y sus familias son beneficiarias y pueden enfocarse en sus carreras sin que el factor monetario detenga su camino educativo. Las más de 400 alumnas que iniciaron sus clases el 4 pasado son de nuevo ingreso, reinscritas y de posgrados que hicieron efectiva la beca. La directora de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación, Teresa Lissete Estrada Ortega, informó que en breve se abrirá la convocatoria para las especialidades y será la oportunidad para que egresadas de la UTM como de otras universidades se capaciten en ciberseguridad e ingeniería aeronáutica. La oferta educativa del ámbito STEM es diseño digital área de animación, logística aérea cadena de suministros, mecatrónica área automatización, desarrollo de software multiplataforma, entornos virtuales y negocios digitales, ingeniería en redes inteligentes y ciberseguridad y manufactura aeronáutica área maquinados de precisión, entre otras. El programa de becas Mujeres STEM, impulsado por el gobernador Mauricio Vila-Dosal, otorga el descuento del 100% en colegiaturas e inscripciones para cursar los programas de estudio. Para mayor información, consultar la página utmerida.edo.mx. Teleyucatán te informa.